Música Mi nombre es Juan Pablo Ramírez Acosta del municipio Valle de San José, soy ganador del concurso Yo Leo Yo Cuento en la provincia de Guadalentina. Juan es una persona muy responsable, muy estudioso, muy juicioso. Lo definiría con la palabra íntegro, gracias a Dios él estudia poco y aprende mucho. Si usted pone cuidado en la clase ya estudió el 50%, el resto ya es un repaso. Estábamos laburando en la finca y nos llamó por celular y nos comentó que iba a escribir un cuento. Esto lo va narrando un niño de dos años. Es un punto de vista inocente a un problema ya más maduro. Y que parte del cuento él la sacó de alguna historia que yo le conté una vivencia familiar. Pues ese dote de escritora Juan Pablo como tal yo no se lo conocía. No quise que fuera una historia muy común. A veces la cruda realidad es la que verdaderamente nos enseña a valorar las cosas. Y pues me pareció una historia con un final algo triste, pero una historia muy interesante. Básicamente la enseñanza es valorar a la familia. Sea como sea, usted, la familia siempre va a ser lo más preciado. Cuando tuve el encuentro con los jurados, ellos me halagaron bastante la historia. Demasiada alegría, felicidad por él, porque él es una persona muy creativa e inquieta de mente. Cuando uno está allá arriba y le dicen que ganaron la felicidad es lo extrema. Sí me parece importante, no solo este concurso, sino que se motive a las personas que quieran trazar un cumbo lejos. Y cuando hay personas como el gobernador que organizan estos eventos, los están motivando. Les están diciendo que sí son importantes para la sociedad. A mí en un futuro me gustaría estudiar física pura y especializarme en astrofísica. Yo siempre le he inculcado a él que debe estudiar lo que a él lo apasione, lo que a él le guste, porque así va a rendir más. Y yo creo que Juan Pablo va paso a paso y va soñando y va realizando sus sueños.